SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar dos centenarios que se celebran estos días. El primero, el del nacimiento de uno de los grandes maestros del cine musical, el director de Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos, Stanley Donen. Yo afirmo que no existe diferencia entre el ritmo mágico del verso inmortal de Shakespeare y el mágico ritmo de los pies de un bailarín como Jen Kelly. Y el segundo, el de la fundación de la Metro Goldwyn Mayer. Os vamos a contar cómo funcionaba el estudio en su época dorada. Nota para el departamento de presupuestos. Aún no he recibido los costos de la segunda unidad que hay en Roma. Quiero usar cifras inmediatamente. Para el departamento artístico. Los decorados de Tiempo Tú aún están montados que se transformen para la orla de los mongoles. Chorlaremos con el director y guionista Jorge Naranjo y en Cuando el cine rompe los límites os contaremos la historia de un hombre que se enamoró de un sistema operativo. Para mí eres real, Samantha. Gracias, Theodore. Significa mucho para mí. La historia que cuenta Her, la película de Spike Jonze. Tenemos todo listo, así que empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Pues vamos ya con el primer centenario que celebramos esta semana. Este sábado, 13 de abril, se han cumplido 100 años del nacimiento de uno de los grandes maestros del cine musical y por extensión de toda la historia del cine. Se llamaba Stanley Donen. Stanley Donen nació el 13 de abril de 1924, pero él siempre prefería citar como su fecha de inicio a la vida un día de 1933, el día en que, a los nueve años, vio en el cine de su ciudad a Fred Astaire bailando en la película Volando Hacia Río. Gracias a él descubrió el cine, el baile y se enamoró para siempre de su profesión. Y es que Fred Astaire no solo fue el principio, sino también la inspiración de toda la carrera de Donen. Mirando hacia atrás, creo que lo que más me influyó de Fred Astaire es el sentimiento que ponía en su trabajo. No me refiero tanto a la manera de bailar o de moverse, como a su estilo personal. La gracia y el interés que ponía en lo que hacía. Fred Astaire conseguía que todo pareciera estar hecho sin esfuerzo, y creo que aquello provocaba una sensación mágica al espectador. Desde muy joven se propuso formar parte como fuera de aquel mundo mágico que le descubrió a Astaire, y así se preparó para ser bailarín. ¿Losos? ¡Uno, dos, y dos! Con 17 años consiguió un contrato en Broadway para trabajar en el musical Pal Joey como miembro del cuerpo de baile. La estrella de aquella producción era otro joven actor que habría de cambiar también la vida de Stanley Donen, Jim Kelly. Bien, ensayaremos arrancando por el principio. Donen admiró enseguida su perfeccionismo y dedicación al trabajo. ¿Ah, sí, señor Kelly? Pues los pies están bien, pero habrá que mejorar el estilo. Y como eran iguales en eso, pronto se hicieron amigos. Cuando Kelly fue contratado en Hollywood por la Metro, enseguida reclamó a Donen para que trabajara con él como ayudante de su coreografía. En 1944 tuvieron su primera oportunidad de trabajar juntos en Las modelos, película que Jim Kelly protagonizaba con Rita Hayward. Buena pareja, hacemos. Somos un dúo maravilloso. Kelly y Donen diseñaron la coreografía que incluía algunos números realmente espectaculares. A partir de ese momento, la fama como coreógrafo de Stanley Donen empezó a crecer y durante los años 40 crearía los bailes de muchas producciones de la Metro. Bueno, hay que hacer el próximo número. Si me perdonan, por favor. Pero los dos amigos querían más. En 1949 escribieron un argumento que mezclaba el bodevil musical con los orígenes del béisbol y que titularon Llévame al partido. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Kelly era el protagonista de la película y junto a Donen diseñó también todos los números musicales. ¿Nos quieres o no? Acabamos de hacer un fenomenal show. ¿Cantar y bailar? Me gusta rabiar. Pues patatín, patatín. ¡Ariba! Así las cosas le pidieron al productor Arthur Fried que les dejara dirigir también la película juntos. Pero Fried ya se la había prometido al mítico director de musicales Busby Berkeley que había pasado unos años de crisis por su adicción al alcohol y necesitaba que le echaran una mano. Él acabó firmando finalmente la película, aunque los dos amigos tuvieron que hacerse cargo de las últimas semanas de rodaje cuando Berkeley recayó en su problema. Sin embargo, Donen y Kelly no tendrían que esperar mucho más tiempo para debutar como directores. Tan solo un año más tarde, rodaban Un Día en Nueva York. Chicos, ¿por qué tanta prisa? Solo tenemos 24 horas. Sí. Y no conocemos Nueva York. ¿Y qué queréis ver en un día? ¿Qué pensáis que podréis hacer? New York, New York, a wonderful town. The rocks is up and the batteries down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Se ha destacado muchas veces que Orson Welles hizo Ciudadano Kane con solo 25 años. Stanley Donen tenía 24 cuando dirigió su primera película, Un Día en Nueva York. Además, se trata de una película que hizo historia. Era la primera vez que un musical salía a la calle para rodar en exteriores naturales. Fue muy difícil. Durante el rodaje de las escenas que filmamos en Nueva York, había más de 2.000 personas mirándolos. Estaban lejos de la cámara, pero siempre teníamos que amoldarnos a trabajar con toda aquella multitud. Pero era normal. Allí estaban Frank Sinatra, Gene Kelly y un tocadiscos llenando de música las calles de Nueva York. Gene Kelly y Stanley Donen firmaron la película como codirectores y volverían a hacerlo tres años después, con el que hoy en día se considera el musical por excelencia. De hecho, incluso me atrevería a decir que es una de las mejores y más preciosas cosas que jamás haya creado un americano. No, es mejor que todo eso. Cantando bajo la lluvia es eterna. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel. Consagrado ya como un maestro del género, Donen también pudo cumplir su sueño de trabajar junto a su admirado Fred Astaire. Esto no es solo bailar, es diferente. Esto es todo. En bodas reales, el director filmó otro de los grandes momentos de la historia del musical, cuando hizo que Fred Astaire bailara por el techo y las paredes de una habitación al son de esta melodía. Stan Lee Donen rodaría a continuación dos excelentes musicales, Tres chicas con suerte y otra película que también llevaba número en su título. ¿Quiénes serán? No recuerdo haberlos visto nunca. Me son desconocidos. Y son siete, nada menos. Y todos ellos tan altos como campanales. ¡Es Milly! ¡Milly! Siete novias para siete hermanos nació como un musical serie B de la Metro, ya que aquel año las apuestas del estudio dentro del género eran Brigadun y Rosemary. Sin embargo, su originalidad, la alegría y el dinamismo de sus canciones y bailes, le convirtieron no solo en el musical más taquillero de la temporada, sino en uno de los grandes clásicos del género de todos los tiempos. Lo ha conseguido, ya tiene mujer. Indecente, ese es mi parecer. Una mujer sola entre siete montañeses cochambrosos. En 1955, Stan Lee Donen volvería a codirigir con Gene Kelly otra nueva película, Siempre hace buen tiempo. Tres camaradas de guerra. Se han encontrado hoy, al cabo de diez años, en su antiguo punto de reunión, un bar cuyo dueño se llama Tim. Y esta noche, con gran sorpresa para ellos, volverán a reunirse a las once y los interrogará Madeleine en el latido de Manhattan. ¡Oh, maravilloso! Esos chicos y yo y la nación entera viéndonos entre lados de ánimas. Ah, sí, es muy bueno. Once I had a dream, what a joke. Gone is that dream. Fue la última vez que trabajaron juntos. La relación se deterioró cuando Gene comenzó a mantener relaciones sentimentales con Jane y Coyne, la primera esposa de Stanley. Si te digo que lo siento, soy un mentiroso. La situación entre ambos se hizo cada vez más tirante. Cállate de otra vez. ¿Pero qué dices? Que te calles, estás creando una situación molesta. Tanto es así que dejaron de dirigirse la palabra y Donen abandonaría incluso la metro para no coincidir más con su antiguo amigo. Ya como agente libre, aceptaría la oferta de la Paramount para rodar otro de sus grandes clásicos musicales, Una cara con Ángel, de nuevo con Fred Astaire y la maravillosa Audrey Hepburn. No podría hacerlo. Permítame que sea yo el juez. No la llevaría a París si no tuviera la absoluta seguridad. ¿París? Sí, mírelo desde este punto de vista. El ser modelo no es tan malo como parece. Fue su primera película con Audrey Hepburn que, a la postre, se convertiría en su actriz favorita. En sus siguientes proyectos, Donen se asociaría con el director teatral George Abbott y con el coreógrafo Bob Fossey, al que de alguna forma consideraba su heredero. Juntos llevarían al cine dos de los montajes teatrales de Fossey, Juego de pijamas y Malditos Yankees, otro musical ambientado en el mundo del béisbol con Wayne Berdon, la mujer de bofos y de protagonista. Este es un caso rutinario. Le daré el tratamiento acostumbrado de vampires. Claro, claro. Eres la mejor de estrozo hogares de mi equipo, Lola. Pero el chico es tozudo. Vamos, jefe. Ya sabe que tengo lo necesario. A partir de los años 60, Stanley Donen cambió de rumbo. Ya había demostrado que era un maestro haciendo musicales. Ahora iba a revelarse también como un eficaz director de comedias. Comedias sofisticadas y románticas, como Indiscreta o Una página en blanco. Comedias con suspense al estilo Hitchcock, como Arabesco o Charada. Esta última con unos inolvidables Audrey Hepburn y Cary Grant. ¿Y siempre te duchas así, vestido? Oh, sí. El fabricante de esta tela lo recomienda. No puedo creerlo. Sí, ahora verás. En la etiqueta lo pone, en letra pequeña. Llevar puesto este traje durante el lavado protege la forma. Y también comedias salvajemente críticas, como la que algunos consideran su mejor película, Dos en la carretera, de nuevo con Audrey y Albert Finney. No parecen muy felices. ¿Por qué iban a parecerlo? Acaban de casarse. Este primer diálogo de la película refleja lo que es Dos en la carretera, uno de los mejores estudios cinematográficos que se hayan hecho sobre el matrimonio. Sé que la película impresionó a mucha gente. Muchas personas me dijeron que les había cambiado sus vidas. De hecho, es la única película que he hecho, tras la cual la gente me paraba por la calle y me decía cosas como, fui a verla con mi chica y conseguimos arreglar nuestros problemas. O me decían, la película ha cambiado mi vida. Me he divorciado. Con Dos en la carretera, Donen ganó la concha de oro del Festival de San Sebastián. Al musical no regresaría hasta 1974 con El Principito, adaptación de la obra de Antoine Saint-Exupéry en la que su amigo Bofossi diseñó la coreografía y además interpretó el personaje de la serpiente. Eres delgada y estás muy fría. Gracias, es cosa de familia. ¿Podrías decirme en qué lugar estoy? Sí, en una soleada, solitaria y calurosa región llamada Sahara. La película fue un fracaso en taquilla, como también lo fue la sorprendente incursión del director en el género de ciencia ficción con Saturno 3. Y así, poco a poco, Stanley Donen se fue desencantando del cine. Afortunadamente, fuimos a Río. En 1984 dirigió su última película, Lío en Río. En ella, Michael Caine viajaba a Río de Janeiro y en el vuelo soñaba con aquellas imágenes de Fred Astaire bailando y cantando en la película Volando hacia Río, las mismas que a los nueve años dejaron a Donen pasmado ante la pantalla e hicieron que deseara dedicarse al cine. El director cerraba así, en círculo, toda su carrera regresando a aquel momento mágico. En 1998 recibió un Oscar honorífico por toda su trayectoria. Stanley Donen no regresó al cine, pero nunca dejó su profesión del todo. Dirigió algún telefilm y especiales para televisión y un par de musicales para el teatro. También daba charlas en universidades y escuelas de cine. Curiosamente, el autor de algunas de las películas más alegres de la historia del cine se había vuelto con los años cada vez más pesimista. A veces sentía que lo único que hacía con mis películas era llevar a la gente al cine para entretenerla y que durante un par de horas se olvidara de sus vidas. Aquello me deprimía un poco porque pensaba que mi cine no era lo suficientemente útil. Sin embargo, hoy en día me siento tan pesimista sobre el futuro del planeta que me gustaría que hubiera más directores que hicieran eso por mí. Murió el 21 de febrero de 2019 a los 94 años de edad. Uno de los grandes de la historia del cine, sin duda. Pero cambiamos de asunto porque ha llegado el momento de jugar a las películas. ¡Quiero saber qué vas a hacer! La cadena de estas esposas es de acero. Tardarás 10 minutos en cerrarla con esto. Con suerte, podrías cortarte el tobillo en 5 minutos. ¡Empieza! ¿Cuántas películas han hecho ustedes juntos? Siete. ¿La última cuándo? Hará unos seis años. ¿Qué les desunió? El odio. Pues duró mucho su alianza para haber estado alimentada por el odio. Y el amor. Mezclados con mucho hielo y una cebolla. ¡Empieza! 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 Has desperdiciado más de doce celemines de grano. Te descontaré tres dólares. ¿Qué está usted diciendo? Eso no es justo. Pues largaos. Estáis despedidos. Espera un momento. Déjalo. Si queréis quedaros, cierra la boca y vuelve al trabajo. Bueno, ¿queréis saber las soluciones para ver cuántas habéis acertado? Pues aquí van. Empezábamos escuchando una de las escenas finales de Mad Max, Salvajes de la Autopista, la primera película de la saga con un jovencísimo Mel Gibson. Su música era obra de Brian May, no el guitarrista de Queen, sino el compositor de cine australiano. A continuación venía un fragmento de una de las mejores películas que se han hecho sobre el mundo del cine, Cautivos del mal, de Vincente Minelli, con música de David Raskin. Y terminábamos con la más difícil de las tres. Richard Gere y su hermana trabajaban en los campos de trigo de Texas, en Días del cielo, de Terrence Malick. Tras el diálogo sonaba el tema central de su banda sonora, compuesto por Ennio Morricone, que a los aficionados a la música del cine quizá les haya servido mejor como pista que el diálogo, ya que es bastante conocido. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El segundo centenario que celebramos en el programa es la de la creación de la Metro Goldwyn Mayer. El próximo miércoles 17 de abril se cumplen 100 años de su fundación. En el siguiente reportaje os vamos a contar cómo era el estudio en su época dorada, la del Hollywood clásico. Con la misma arrogancia del león que le servía de emblema, la Metro Goldwyn Mayer entró en el Hollywood de los años 20 dispuesta a imponer su propia manera de entender el cine. Se trata de divertir al público, se trata de que los que compren las entradas vivan mejor durante una hora 36 o una hora 42. En el estudio creían en el cine no como reflejo de la vida, sino como una evasión de la misma. La gente está harta de la vida, quieren un mundo de ficción. Quieren a Tarzán y Jane, no a Tristan e Isolda. Lo fundamental era que las películas sirvieran de entretenimiento a toda la familia. Películas de aventuras con Tarzán y Jane, por supuesto. Pero también comedias. Acércate más, mucho más, mucho más. Si me acerco más nos vamos a dar la espalda. Melodramas infantiles. Darcy, has vuelto a casa. O películas románticas. No en vano tenían en nómina al gran amante de Hollywood, Clark Gable. Amigo, te quiero. Copito, te quiero. Jerry, te quiero. Te quiero. Cariño, te quiero. Quiero a todo el mundo. Aunque, como recordaba Frank Sinatra, la especialidad de la casa fueron siempre los musicales. Algunos estudios aseguran haber hecho las mejores películas de gángsters o de temas terroríficos. Pero en cuanto a musicales, sin duda Metro fue la campeona. Para el público de entonces se convertían en viajes de ensueño. Como decíamos al principio, la compañía se fundó el 17 de abril de 1924 con la fusión de tres pequeños estudios. Los estudios Metro, los estudios Goldwyn y la pequeña productora de Luis B. Mayer. Espero que encuentren satisfactorios los tratos financieros a los que hemos llegado. Sin duda alguna, LB. Luis B. Mayer se puso al frente de la nueva empresa al ser nombrado presidente y dirección de producción. Mayer era el prototipo del triunfador del sueño americano. Como la mayoría de los magnates del Hollywood clásico, había nacido en Europa y era de origen judío. Empezó trabajando de chatarrero hasta que compró un viejo teatro y lo convirtió en sala de cine. Tuvo éxito y fue comprando otras salas por todo el país. En pocos años se convirtió en uno de los titanes más poderosos de Hollywood y, en su tiempo, en el hombre mejor pagado de los Estados Unidos. Tachado de tirano, se jactaba de poseer una mano dura capaz de dominar a todas las estrellas de su estudio. LB quiere verte ahora mismo. ¿Por qué? Un tipo de modales bruscos y moral conservadora que gobernaba la metro como si fuera una gran familia, en la que él ejercía de patriarca. Te quiero como un padre quiere a su hija y has sido una chica mala, pero te perdonaré. Pero solo me quedo con la gente que sabe comportarse. Tienes un público en el que pensar. Luis Biomayer fue un jefe más temido que amado, pero todos le reconocían dos virtudes. Una, la habilidad de saber a quién encargar cada trabajo. Meyer ha alistado al equipo A. Sam Wood como director, Dalton Trambo como supervisor de guión. Otra, su capacidad para descubrir el talento y crear estrellas. Se fijaba en alguien. Acaban de llamarme diciendo que a Francesca, disculpa, a la señorita Judy Garland se la requiere para una audición en la metro. ¿De veras? Sí, está tan. Ahora mismo. Luego le enseñaba a moverse y a actuar, le daba un nuevo nombre y le cambiaba el físico para dotarle de glamour. Sí, pero ¿y la cara? Los ojos están bien, pero los dientes están torcidos. Yo me encargo. Pero igual que creaba astros de la pantalla, también podía destruirlos al menor indicio de rebeldía. Meyer acabó, por ejemplo, con las carreras de John Gilbert y de Eric Von Strogen, solo porque se enfrentaron a él. ¿Pero qué se ha creído ese desgraciado? Se rumorea que está acabado, señor Meyer. No logra hacer una película. Se acabó el genio. Y a Joan Crawford, que había sido una de sus estrellas más carismáticas... Me encanta la señorita Crawford en la pantalla. ...no dudó en despedirla cuando dejó de ser rentable en taquilla. Ordenaré a mi doncella y a los empleados del estudio que desalojen mi camerino. He de recoger muchos años. Ya lo han hecho, Joan. Están cargándolo todo en tu coche. Luis B. Meyer fue el creador del Star System, perfeccionando las ideas que Adolf Zuccor, el fundador de la Paramount, ya había ensayado unos años antes. Esto es, enfocar el interés del público no en los directores, sino en los actores. A Meyer le gusta que sus estrellas sean las que más brillen. El lema de la Metro era, más estrellas que en el cielo, y casi era verdad. Ningún otro estudio podía presumir de poseer una lista tan grande de nombres estelares del cine. Eres una gran estrella. Eres una reina de Hollywood. Con el Star System, los actores y actrices firmaban largos contratos con el estudio. A cambio, la Metro les garantizaba el trabajo. Eso sí, sin poder elegir los papeles que interpretaban y trabajando a destajo. Necesita descansar al menos seis semanas. No puedo parar una película durante seis semanas, doctor. Tres semanas. Le doy tres semanas, pero será mejor que esté de vuelta aquí en condiciones. ¡Me está oyendo! Estos son asuntos de contrato. Asuntos legales. El estudio controlaba también la imagen pública de la estrella. Oye, ¿te han asignado un publicista? No. ¿No? No sabes lo que te estás perdiendo. Al mío le llamo el vicepresidente a cargo de Mickey Rooney. Solo chasqueo los dedos y aparece él. Puede encargarse de todo y arreglar cualquier lío. Y no tenía reparos en interferir en su vida privada. Tienes una imagen que mantener y nos debes eso. Ese tal Artichow es demasiado mayor para ti. Ya se ha casado dos veces y divorciado tras dos. Existe una cláusula de moral en tu contrato. Luis B. Mayer encontró a su mejor colaborador en Irving Talbert, el jefe de producción que con tan solo 25 años fue nombrado vicepresidente del estudio. Irving, eres sin duda el ejecutivo más sagaz de la ciudad. Juntos, Mayer y Talbert convirtieron la Metro Goldwyn Mayer en el estudio más importante de Hollywood, aquel en cuyo sistema de producción se fijaron todos los demás. Una organización que estaba estructurada en departamentos. Guionistas, músicos, maquilladores, encargados de vestuario, publicistas, cazatalentos... Ahora estoy en la Metro. Llámeme si se le ocurre algún guión. Estamos buscando cosas. Todos estos departamentos colaboraban entre sí para fabricar películas como si fuera una cadena de montaje y donde solo había un objetivo, conseguir un éxito tras otro. ¿Sabes cuál es tu trabajo en Hollywood? Poner culos en asientos. La Metro producía en torno a 50 películas anuales, un promedio de una por semana. Muy bien. Quiero un primer plano de... Jerry. Jerry, Jerry. Empezaremos con un primer plano de Jerry. Todos los platós trabajaban a pleno rendimiento y si te demorabas un poco tenías a la siguiente unidad esperando en la puerta. Tenemos que hablar un momento. No tengo tiempo. Esta película debería rodarse en 40 días y solo tengo sed. Desde el despacho de paredes de cuero blanco de Mayer se divisaban los 32 platós y todo el conjunto de edificios que albergaban camerinos, almacenes y oficinas. En total trabajaban allí más de 6.000 personas. El estudio era una auténtica ciudad con su propio servicio de policía y bomberos y tenía una oficina de correos encargada de contestar la inmensa cantidad de correspondencia que recibía las estrellas. ¿Tenéis bastantes? ¿Queréis que os traigan más fotografías? No, señorita. El estudio nos ha mandado otra colección. Tenemos bastantes. Estupendo. La sociedad que regía en esta ciudad febril estaba rígidamente dividida en castas. En lo más bajo estaban los extras. ¿Qué tiene de malo, Jerry? Nada. Si no te importa estar sentada sin dar golpes. Y en lo más alto, las estrellas, por encima de directores y productores. Y en el vértice de la pirámide, el rey del imperio, Luis B. Mayer. Eso concierne a Mayer y yo no soy quien para decirle cómo debe llevar sus negocios. Luego, cada uno de los departamentos, a su vez, estaba organizado también de forma piramidal. Había, por ejemplo, guionistas de primera, segunda o tercera categoría. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. Te lo has ganado. No solo escribes finales felices, crees realmente en ellos. La gente paga para verlos. Como toda ciudad que se precie, la Metro tenía también su propia escuela. En ella estudiaban los hijos de los altos ejecutivos, pero también los niños estrella. Janet Leigh, por ejemplo, mantuvo siempre una gran amistad con Leigh Taylor, ya que habían sido compañeras de pupitre en aquel colegio. A las 12 el trabajo se detenía y todos iban a comer al restaurante del estudio. Cada uno se sentaba con los suyos, los guionistas con los guionistas. Y allí aprovechaban para intercambiar impresiones sobre el trabajo. Las estrellas también comían con las estrellas, al menos hasta que llegó Abba Garner y rompió las reglas no escritas sentándose a comer con los electricistas y los conductores de camión. ¿Quién quiere beber conmigo? El vino es muy bueno, sobre todo para los nervios. No, nada de vino. De hecho, esa era la razón por la que los empleados comían en el estudio, para que no salieran fuera y tomaran alcohol, algo totalmente prohibido. El plato especial de la casa era una receta de la madre del propio Luis B. Mayer, sopa de pollo con albóndigas. A eso de las 6 o las 7 de la tarde terminaba la jornada. Ah, ¿ya se marcha usted, señor Crosby? Sí, tengo que ir a grabar mis antiguos discos favoritos. No sé si lo recordaré. Tengo unos recados para que voy por el toque. El guarda de la entrada, cuyo trabajo durante el día consistía en buena parte en ahuyentar curiosos, iba saludando por su nombre a las estrellas. La época dorada de la Metro-Goldwyn-Mayer duró hasta los años 50 del siglo XX. En esa década, las leyes antimonopolio obligaron a que los estudios se desprendieran de las salas de cine que explotaban, y privada de la exhibición, la empresa perdió gran parte de su poder. A partir de entonces comenzó la decadencia del estudio, lenta pero ininterrumpida. Esta era la meca de los sueños. Ibas paseando por el boulevard y te topabas con todas las estrellas de cine. Los actores y actrices ya no aceptaban los largos contratos del Star System, y también estaba la televisión como gran competencia. Como símbolo de este declive, baste recordar una anécdota. Los leones que adornaban la entrada de los locales de la Metro fueron subastados, y acabaron en el jardín de la mansión de Larry Hackman, el JR de la serie televisiva Dallas. ¡Gracias! 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 Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director y guionista Jorge Naranjo. Desde el pasado día 11 y hasta ayer sábado se ha celebrado en Sevilla el octavo encuentro nacional de guionistas. Jorge Naranjo es presidente de CINA, la Asociación de Cineastas de Andalucía, que es la anfitriona del evento, y hemos hablado con él de las principales reivindicaciones que tienen, en estos momentos, los guionistas españoles de cine, series y de programas de televisión, y que se han tratado en este encuentro. Son ocho ediciones del encuentro de guionistas y creo que en el equipo nos hemos dado cuenta, y creo que se percibe a nivel general, que el encuentro de este año ha pegado un estirón, que los guionistas y las guionistas se den poco normalmente porque estamos escribiendo. Tengo que llevarles un resumen, creo que lo llaman. Es verdad que estamos en un momento en el que la procesión está especialmente sensibilizada con sus necesidades y con sus inquietudes. Lo que ha pasado en Estados Unidos con la huelga, evidentemente, ha marcado un año muy convulso, y eso ha generado que también aquí en España, desde ALMA y desde Faga, desde las asociaciones que principalmente representan al sector, estemos viendo por dónde van los tiros ahora. Estaba aquí sentado pensando que hablaba con un joven ambicioso con ganas de prosperar. Y escribes para el cine, ya lo has conseguido, has alcanzado la cima. Hay un tema de conseguir salarios justos, de conseguir que los pagos se hagan a tiempo, de conseguir que las ayudas a la escritura de guion sean una realidad en todo el territorio, porque no solamente hay ayudas a desarrollo a través de productoras, sino también ayudas directamente a la escritura, que eso también es un trabajo que se está haciendo. Acabo de terminar un guion y tengo otro contrato. Eso no importa. La verdad es que soy muy caro. Gano 500 por semana. No me importa el dinero, le pagaré lo que quiera. Luego también no es lo mismo ser guionista de un programa de éxito, de una cadena importante, a ser guionista de un programa pequeñito, de una cadena no importante en otro sitio. No es lo mismo las condiciones de un guionista o de una guionista en Madrid o Barcelona, que en Sevilla o que en Galicia. Es que hay muchísimos matices. O sea, las pantallas son muchas y muy variadas. El tema del guión, y eso creo que es muy interesante en el encuentro de guionistas, es que es un mundo muy amplio. Es guionista quien escribe una serie o una película de éxito. Mira, ese guion tuyo tiene todos los elementos necesarios. Sabes, tiene personajes sólidos y un argumento genial. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el argumento es lo más importante de un guion. Estoy de acuerdo, el argumento es muy importante. Pero también quien escribe las preguntas del programa de Juan y Medio, que viene María Martín a hablar de ello, o el podcast, o el videojuego, todo eso tiene guiones. Prodi está contento con el guion, está entusiasmado. Que la película tal o la serie tal, que la protagoniza no sé quién, y la dirige no sé quién, y la produce no sé quién, pero esta serie la ha escrito una persona o una serie de personas que se la han inventado, que la han creado, que sin eso no existiría nada de lo otro. He revisado página por página de cientos de guiones, y los escritores jóvenes como tú os ponéis a la defensiva. Cuando planteo una pregunta es por qué hay algo que falta o algo que podría ser conveniente eliminar. Eso va por la escena de la página 3. Este debate, de hecho, empezó cuando Borja Coveaga no pudo entrar a la sombra roja de los Goyas, y hace poco se hablaba también de que en otros festivales recientes, la figura del guionista o de la guionista no se ha invitado a esos estrenos o a esos pases. ¿Me da su autógrafo, señor? ¿Pero quién soy? No lo sé. No te molestes, no es nadie. Tienes razón. Habría que conseguir que siempre estuviesen presentes, igual que hasta la figura del director. Billy Wilder empezó escribiendo muchísimos guiones de encargo para mucha gente, hasta que en un guion concreto, que le cambiaron una escena famosa del actor haciendo un monólogo entre la cucaracha, le quitaron esa escena y en ese momento Billy Wilder decidió que no iba a hacer ningún guion más para otras personas, que ya a partir de ese momento iba a dirigir él. Pude haber hecho esta película si me hubiera bajado los pantalones, pero no quise. Solo estamos hablando. Sabía que pasaría esto, no pienso cambiar ni una sola palabra. Yo, por mi experiencia y por la gente que conozco, en este sector hay de todo. Tengo colegas guionistas alucinantes, buenísimos y buenísimas, excepcionales, que tienen muy claro que no quieren dirigir, que tengo otros colegas que sí, que les apetece dirigir y que lo hacen estupendamente y que lo van a hacer estupendamente. Recuerdo que en 1962, rodando duelo en la Alta Sierra, casi le vuelo las pelotas a Sam Peckinpah. Quería eliminar una de mis escenas. Lo envié todo a la mierda. En Estados Unidos, la mayor parte del sector prácticamente está sindicado. No hay una obligación de sindicarse, pero sí hay cierta condición. Hay una asociación de colectivo y de unión muy importante, que quizás en España empiece a verla, pero todavía no la hay del todo. Esa unión que tienen ahí, creo que aquí todavía no la tenemos. Aunque haya muchas maneras de formarse, es escribiendo. Tuvo a los mismos profesores que Steven Spielberg. Muchos otros también los tuvieron. Creo que hay másteres fantásticos, cursos concretos en universidades, aparte de cursos, charlas, ponencias. Hay muchos sitios de donde pillar información sobre el guión. Pero ¿cómo se atreve a decir que el guión aún no está acabado? He trabajado en él durante años. ¿Quién coño se ha creído que es? Está un poco verde, se ha equivocado. Hay muchos sitios del que aprender, que yo creo que antes no lo había. Ahora mismo, si quieres aprender sobre guión, tienes todo para aprenderlo. Yo siempre también pongo otra vez el ejemplo de Billy Wilder. Cuando Billy Wilder empezó, no había tanto material sobre escribir, pero escribió tantísimo que cuando escribió en el apartamento, ya había escrito muchos guiones y pudo afinar mucho su arte. Tenemos un buen guión. Necesita unos retoques, pero está bien encaminado. ¿Cuántos proyectos con clase pueden encontrarse? El encuentro de guionistas me sorprendió mucho lo rápido que se vendieron las entradas. En menos de 48 horas se vendió prácticamente todo. Con lo cual indica que hay mucho interés por el guión y hay mucha gente guionista. ¿Es capaz el mercado de absorber todo esto? Toda la gente que somos, teniendo en cuenta que además cada año salen 100, 120 guionistas más. ¿Qué tiene de malo el guión? No, nada. Pero no es el libro. Y eso fue lo que te pidió Brody, una fiel adaptación. Y cuanto más salgan, mejor. Y la competencia será mayor y los guiones serán mejores. Pero el mercado lo puede absorber. Esto es una cosa que también tenemos que hablar en Sevilla y ver cómo se articula todo esto, porque es complicado. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Dentro del género que nos ocupa en esta sección, la ciencia ficción, ya habíamos visto películas en las que se planteaba la posibilidad de que las máquinas llegaran a ser capaces de amar y tener sentimientos. Baste recordar títulos como Blade Runner, El hombre bicentenario o Inteligencia artificial de Spielberg. Pero sin duda, la película que os traigo hoy va un poco más allá. Se trata de Her. Ella. Dirigida por Spike Jonze en 2013 y protagonizada por Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson y Amy Adams, entre otros. Una cinta que, más que de ciencia ficción, que no deja de serlo, se ve, sobre todo, como una película del género romántico. Y es que se trata de una de las historias de amor más singulares que nos haya mostrado el cine. Ya lo dice su director, Spike Jonze, autor de numerosos videoclips musicales y unas cuantas películas muy imaginativas, como Quiero ser John Malkovich o donde viven los monstruos. El desafío en cada paso era contar una historia de amor en la que solo uno de los personajes aparece en la pantalla. Element Software tiene el placer de presentarte el primer sistema operativo de inteligencia artificial. Un ente intuitivo que te escucha, te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo. Esto es una conciencia. Un anuncio de un nuevo sistema operativo. Así comienza todo. El protagonista, Joaquín Fénix, se interesa por él y de esta forma conoce a Samantha, un programa de inteligencia artificial con una voz sexy y dulce. ¿Cómo funcionas? Bueno, podría decirse que por intuición. El ADN de quien soy se basa en los millones de personalidades de todos los programadores que me han creado. Pero lo que me hace ser yo es mi capacidad de crecer a través de mis experiencias. Así que es como si evolucionara en cada momento. Igual que tú. Samantha no solo es capaz de establecer una conversación fluida con su comprador y de organizarle cosas prácticas como la agenda o los correos. Es también una amiga que sabe escuchar y dar buenos consejos. Siento que a ti puedo contarte cualquier cosa. Eso está bien. Y de la amistad pronto se pasa al amor. Hombre y máquina se enamoran el uno del otro e inician una relación que también incluye el sexo. Dios mío, no aguanto más. Te quiero dentro de mí. Estoy entrando muy despacio en ti. Y ahora estoy dentro de ti. Estoy muy dentro de ti. Te siento. Sí. Yo también. Por favor, estamos juntos. Es increíble. Pero claro, una relación como esta tiene consecuencias. Tanto para ella, por el hecho de ser consciente de tener sentimientos propios. He pensado en las otras cosas que he sentido y de pronto me he sentido orgullosa, no sé, orgullosa de tener mis propios sentimientos sobre el mundo como cuando me preocupo por ti o algo me ofende o cuando quiero algo y luego he pensado algo horrible. O sea, son reales esos sentimientos o solo están programados. Y esa idea me duele mucho. Y consecuencias también para él, por lo que quizás significa. ¿Estás saliendo con un ordenador? No, no es solo un ordenador. Es ella misma. No hace todo lo que yo le digo. Yo no he dicho eso. Pero me da mucha pena que no puedas enfrentarte a sentimientos reales, Ciodo. Son sentimientos reales. Siempre quisiste tener una mujer sin tener que enfrentarte a los problemas de la vida real. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Es perfecta. La idea de Herr surgió unos años antes, tal y como contaba su director Spike Jonze. La idea inicial la tuve hace unos 10 años al leer un artículo que hablaba de una web que ofrecía una charla con una inteligencia artificial. Entré en ella y empecé a hablar. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Y cosas así. Y en los primeros 20 segundos tuve la sensación de que ese programa conversaba realmente conmigo. Luego me di cuenta de que en realidad solo repetía unas frases programadas como hace Siri. El director se preguntó qué pasaría si ese programa pudiera ir más allá y convertirse realmente en algo parecido a una persona. Una persona con la que poder mantener una relación de igual a igual, relación que fuera incluso sentimental. A partir de esa idea, Jonze se planteó hacer con la película una reflexión sobre las relaciones humanas modernas y la soledad en un mundo en el que las máquinas están cada vez más humanizadas y las personas más aisladas unas de otras. Tengo esta relación porque no soy lo suficientemente fuerte para una relación real. ¿No es una relación real? No lo sé. O sea, ¿tú qué crees? Spike Jonze quería evitar la mirada distópica y futurista en su película y en ese empeño el lenguaje visual resultaba muy importante. Por ejemplo, eliminó todo lo posible el color azul que suele ser predominante en las películas de ciencia ficción y huyó de los tonos fríos o metalizados y en su lugar apostó por colores cálidos. Lo mismo ocurre con la ropa que llevan los personajes. Me gusta tu camiseta. Es nueva. Me pareció para alguien sofisticado. Ahora me parecerá sofisticado. Ropas cómodas y sencillas de colores suaves, nada de diseños futuristas y estilizados. La ciudad en la que transcurre la historia es también una urbe limpia y luminosa. Una ciudad que por cierto es en realidad un collage que muestra edificios tanto de Los Ángeles como de Shanghái. Spike Jones. La idea era mostrar ese mundo cálido con texturas suaves en los materiales y en las estructuras como una especie de mundo utópico en el que todo es agradable, todo es cómodo y la tecnología nos hace las cosas más fáciles pero en el que teniendo todo lo que necesitas para una vida feliz sigue habiendo soledad, anhelos y falta de conexión con los demás. Y es que el gran tema de Herr es la soledad de las personas en tiempos de hiperconexión tecnológica. Siento el miedo que te acompaña a todas partes y me encantaría poder hacer algo para liberarte de él porque si pudieras creo que ya no te sentirías tan solo. La película muestra un mundo en el que las relaciones humanas están casi deterioradas. El protagonista trabaja como escritor de cartas de amor para aquellos que no se atreven o no saben expresar sus sentimientos. He marcado las correcciones en rojo y te he cambiado algunas frases en las cartas más poéticas pero no soy poeta así que tal vez las haya dejado peor. No, están muy bien. Gracias. Oye, ¿y qué pautas te dio Roger para la carta? Solo que estaba en Praga por negocios y que echaba de menos a Rachel. ¿Y cómo sabías lo del diendecito torcido? Bueno, les escribo las cartas desde que se conocieron hace ocho años. Él mismo no sale apenas con otras personas. Vive en el recuerdo de su esposa con la que tiene pendiente un acuerdo de divorcio. ¿Y por qué no os habéis divorciado aún? No lo sé. Creo que para ella no es más que un papel. No significa nada. ¿Y para ti? No estoy preparado. Ya, pero no estáis juntos desde hace casi un año. Tú no sabes lo que se siente cuando pierdes a alguien que te importa. Su vida es poco emocionante. Cuando no trabaja se pasa las horas jugando a videojuegos. Por cierto, que uno de los protagonistas del videojuego al que juega es un extraterrestre bastante borde al que pone voz en la versión original el propio Spike Jones. Hola, ¿sabes cómo puedo salir de aquí? Tengo que encontrar mi nave para irme de este planeta. ¡Que te folle un pez tonto de los cojones! Vale, ¿pero sabes cómo salir de aquí? ¡Vete a tomar por pulo, gilipollas! ¡Lárgate una puta vez! Creo que es una prueba. ¿Qué te jodan? ¡Síganme, gilipollas! Es mi cameo en la película. Mientras escribía el guión solía imitar la voz del extraterrestre y Natalie, una de las productoras, me dijo que debía hacerlo en la película para que fuera un personaje divertido. Amy Adams interpreta a una de las pocas amigas que tiene el protagonista. ¿Alguna vez saliste con Amy? Algo fugaz en la universidad, pero no funcionó. ¿Por? ¿Tienes celos? ¡Hombre, obviamente! Y Rune y Mara da vida a la exmujer del protagonista y aunque Joaquín y ella tienen pocas escenas juntos, durante el rodaje se hicieron grandes amigos, comenzaron a quedar, se enamoraron y acabaron formando pareja estable hasta el día de hoy y tienen un hijo juntos. No sé, nos enamoramos juntos, nos casamos juntos, es importante que hagamos esto juntos. Ya. Pero el personaje más sorprendente de Her es Samantha, el sistema operativo al que pone voz Scarlett Johansson. Hola, Samantha. Hola, estás guapísima con tu vestido rosa. ¿Dónde estás? Yo no tengo cuerpo, vivo en un ordenador. ¿Por qué vives dentro de un ordenador? No tengo elección, es mi hogar. En realidad, fue la actriz Samantha Morton la que inicialmente hizo el trabajo de voz en la película. Pero durante la postproducción del film, el director se dio cuenta de que el personaje necesitaba algo diferente, ya que no transmitía lo que él quería. así que decidió sustituirla por Scarlett Johansson que volvió a grabar todas las escenas e hizo otras nuevas que originalmente no se habían planteado. Yo entré en la parte de postproducción y para mí fue una experiencia un tanto aislada del resto del equipo ya que solo trabajaba con Spike y con Joaquín desarrollando el personaje, viendo que funcionaba y que no, que faltaba realmente o necesitaba la relación. El trabajo de Scarlett y su capacidad para crear un personaje tan atractivo solo con la voz sorprendió tanto que incluso llegó a hablarse de su posible nominación al Oscar a la mejor actriz, a pesar de que su imagen no aparece en la película en ni un solo fotograma. Antes me preocupaba mucho no tener cuerpo pero ahora estoy encantada. He evolucionado de una forma en la que no habría podido si tuviera una forma física. No soy limitada, puedo estar cuando quiera donde quiera simultáneamente, no estoy atada al tiempo y al espacio como lo estaría si estuviera atrapada en un cuerpo que va a morir inevitablemente. Samantha Morton por su parte aceptó sin rencores ser sustituida por Scarlett, entendiendo las razones del director ya que también era productora asociada de la película. Y al menos pudo dejar su huella en el nombre de la protagonista que se llama Samantha en su honor. Un elemento destacado de la película es también su banda sonora que contribuye notablemente al tono nostálgico y melancólico que tiene Her. Qué bonito, ¿qué es? Estoy intentando componer un tema que describa lo que siento aquí en la playa contigo. La banda sonora fue compuesta por el grupo canadiense Arcade Fire y el también músico canadiense Owen Pallet, Joaquín Fénis. Creo que es absolutamente perfecta. Ya durante el rodaje Spike nos ponía algunos de los primeros temas que grabaron y eso ayudaba mucho a dar el tono a la escena y te daba una idea de la clase de trabajo que estaban haciendo. La música de la película fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora y también a la mejor canción junto a tres nominaciones más incluida la de mejor película. Al final, la única estatuilla que ganó fue la de mejor guión original para Spike Jonze, un premio que también repitió en los Globos de Oro, en los Premios Saturno y en los del Gremio de Escritores de América. Eres buen observador. No sé, a veces miro a la gente y me obligo a verlos como algo más que una persona cualquiera que pasa por allí. Me imagino lo enamorados que están o lo que han sufrido por desamor. Eso se trasluce en tu forma de escribir también. Y es que se trata de un guión inteligente y muy original que nos ofrece una interesante reflexión sobre la capacidad de la tecnología para aislarnos y sobre lo que puede llegar a ser el amor en el siglo XXI con el desarrollo de la inteligencia artificial. Una historia que puede parecer futurista, la de un ser humano enamorándose de un dispositivo, pero que quizá no resulte tan impensable hoy en día. Solo dadles tiempo a Siri o a Alexa. Samantha Morton no fue la única damnificada en la postproducción de la película. Cuando Spike Jonze acabó de montar la película, esta duraba dos horas y media que resultaban quizá demasiado. Entonces pidió ayuda a su amigo el director Steven Soderbergh que la redujo a 90 minutos. Esa versión no sería la versión final de la película, pero ayudó a Jones a eliminar subtramas innecesarias y ahí un personaje secundario que interpretaba el actor Chris Cooper vio como todas sus escenas se quedaban en la sala de montaje, desapareciendo por tanto de la película. Cosas crueles que tiene el cine a veces. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Terminamos por hoy y lo vamos a hacer con nuestra habitual versión de una canción de cine. Son Bonnie and Boots, un dúo de los años 60, haciendo una versión surfera de The Green Leaves of Summer, Las Hojas Verdes del Verano, la canción de la película El Álamo que John Wayne dirigió y protagonizó en 1960. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y nos volvemos a encontrar de aquí en siete días. Chao. La canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.